Subtitulado por Jnkoil Nuevo mensaje de Kevin Stully, que es mi amigo ahora Es recomendable a veces leer los mensajes, ¿no? A ver Saludos, humanos Esta es una transmisión precedente de U.S. Kevin Nos encontramos en órbitas sobre la Tierra Listos para ofrecer apoyo mediante Torpedos y fotones corto y fuera Va, en serio, Kevin En Saron no hay naves espaciales Joder, está claro No hay más que humanos y elfos Y no tienen fáseres Solo putas espadas y flechas Los pendejos Ah, te habló Jimbo, huevón Me habló Jimbo también Dentro de unas semanas Iremos otra vez de cacería Y nos gustaría que... No hay nada más acá En la casa de este niño Será chévere que encuentre unas llaves Pero no Yo investigué Y no hay nada por allá Así que seguimos avanzando Me fará... Me fará solamente... Plástico triturado Un calzoncillo No me falta A ver tú No digas nada No digas nada Destruí tu nieve Vas a llorar, puto ¿Y eso? Unas llaves ahí, miran Oh, un niño Pete Pete No creas en todo lo que lees en Facebook ¿De acuerdo? Pete Nieman Dinero Es Pete el españolito ¿Qué es ahí? Betsey 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 ¿Dónde van? ¿Va a acabar? No te atrasen, cabrón No podemos acceder De injurias A tu Golden Butthole Kelly Garner, está triste. A ver, siguiente casa. Qué pedo con esos cabrones, a ver, a ver, vamos, mira, acá me puedo hacer nanito. Mira, guantes, oh, los padres de Stulli, vamos, vamos a la casa de Stulli. Ahora ya vamos a quedar en los cuartos, en la casa de Stulli, en sus papás, con llave está huevada, desde la siguiente casa, ahora sí tengo la llave, al menos me tomo la llave, lo repito, era la única línea que me faltaba investigar, eran las casas de abajo, vamos, más grande, aquí tienen los padres de Stulli, acá, perfecto, ok. Aquí tengo calzoncillos también y buscar al último indigente. Microchip, nada bueno. Solamente, bueno, cosas extras, pero no nada, nada, este, del otro mundo. Pensé que iba a estar los papás cogiendo o haciendo algo, pero no, no hay nada bueno. ¿Verdad? Pensé que iba a estar los papás cogiendo, haciendo cosas así locas, pero no. Vámonos. Saiz. Chaiz. Ahí está el huevo cogiendo, es un burro ahí. Ok, nos vemos en esta parte, a ver, vamos a ver el... A ver qué hay acá. El gorro de bufón, dinero... Dice, la casa de Jimmy está cerrada. No puedo entrar a la casa de Jimmy, ok, falta unas llaves para la casa de Jimmy. Y cómo... Supongo que si cambio de persona... Si cambio de... Ah, voy a cambiar... Poder entrar con Jimmy, supongo, ¿no? Aquí es su casa. No puedo entrar a la casa de Jimmy. 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 Algo me dice que ahí estaban los últimos calzoncillos, eh. Algo me dice que ahí estaban los últimos calzoncillos. ¿Y tú? Hey, estás siendo popular. Necesito entrar a eso. ¿Qué le dices? Continúo siendo más popular, niño. No me dejes a caer. Vamos. Chaiz. 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 Vamos a ver si me toca. Ok, hay algo... Dinero y peluca de estufero. Voy a buscar mi casa otra vez A ver si encuentro algo Espero encontrar algo Espero, espero que sí, por favor Algo bueno, algo bueno, muy bueno Ok, mis papás ahí Hmm, no eres un hijo, venga, venga, salve ahí, haz amigos Vamos a investigar la casa Todo de nuevo, sí Aguanta Solamente me falta Un par de calzoncillos Y buscar a un homeless Y es todo Hay un gato ahí con caca, no sé Bueno, sobre tu calzoncillo Realmente refleja tu persona ¡Tienes un buen nariz! ¡Vamos, chico! ¡Tenemos que llenar nuestra cuota de calzoncillos! Voy a usar tu calzoncillo Tengo 86 amigos en Facebook Y ya llegué al nivel máximo Mis papás ¡Vámonos! Bueno, no hay nada interesante acá Así que vámonos Bueno, es que seguir buscando, gente No hay que rendirse No hay que rendirse Ya estamos a punto Igual, sí Si podemos encontrar Paciencia ¡Gracias! A ver, vamos a... A golpear esto Siguiente casa Creo que es la de Carmen, ¿no? Creo que es la casa de Carmen, creo, esta de acá La casa de Carmen Ahí sigue la de Kyle, ahí sigue la de Stan Oh, no, no sé quién es la casa esta Ah, las botas Hay siempre algo que hacer para tomar tu mente de las cosas que esperabas que nunca hubieran sucedido Nunca me preocupé por tacos, prefiero los anillos ¿Prefieres tacos o anillos? Oh, sí Karen, este cuerpo parece que se ha movido desde el muro Ve a la botella que está alrededor de la calle Vamos a ir a la casa de arriba, por Butters Hola, señor ¡Soy yo! Entonces, esta es donde Butters se mueve todas sus groundings Ahí está el traje de Battle, que ya lo mostré en videos 885, no me sale ahí, güey A ver si encuentro algo más Nuestra zona está investigada Y lo de allá es el baño, obviamente Esto de acá es el baño La casa es bien chiquita, ¿no? La de los gringos, ¿no? Bueno, ahí son las casas de los gringos también, son pequeñas Así como ven Vamos a la casa de Karman ahora Acá no ha abierto esto Ok, le requiero la llave de Karman acá Puta madre, hay varias cosas que no ha abierto, ¿eh? Hay varias cosillas que no se han abierto Vamos, seguimos Llave de Karman, perfecto Oh, soy amigo de la nueva de Karman No se supiera, señora Karman, que su hijo es una mierda A ver, vamos a ir arriba Pero aunque yo investigué lo de arriba Pero vamos a hacer un pequeño repaso ¿Quién sabe qué encontramos? No, no hay nada Ok, este es el cuarto de la mamá de Karman Si encontramos todas las pendejadas acá No tiene De sus dedos y todas sus cosas Che mamá de Karman más puta Vámonos Vamos al Kepa Kepa Al club este No hay nadie acá o qué Está el negro arriba Yo necesito entrar a tu casa, negro Algo me dice que la última ocasión de repente está en la casa del negro, weón Eso no lo sabré ¡Tweak! Me siento tan relajado ahora que el día de hoy se ha terminado ¿Qué si el día es peor? No puedo hablar Necesito practicar ¿Cómo puedo ser de servicio? Aquí es lo que estamos vendiendo hoy Armas, ya no me sirve nada de esto Oh, carajo, mira Falta la barra de la verdad, weón Su pito, su pito, su pito El pito, el pito Falta la barra de la verdad todavía, no está ahí ¿Se fijaron que la barra no está ahí? O sea, la puedes Puedes ver la alfombrita, pero no está ahí Vamos Tengo la llave de Eddie Karman ¡Sale ahí, gato! ¡No, no! ¡Ah, Dios! Tinte gris, barba de mago ¡Chipokeman! ¿Cuántos chipokomons tengo, weón? Ok, ya te... Casa de Karman terminada Lo que nos faltaba A ver, ¿qué hay por acá? No, no hay nada más Vámonos Estoy un niño acá, weón ¿Qué es ese elfo ahí? ¡No! 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 ¿Es la instancia o el punchline? Por favor He sido descubierto, tienes que enseñarme a ver lo que haces, humano Tengo que obtener mi habilidad de defensa Estamos bien hasta ahora, estamos bien, no se preocupen Acá no me... Ajá, esto de acá, por ejemplo ¿Qué es esto? Snake Shake... Ah, el cuarto de los papás de Stan Espada de las mil verdades Bigote, tarjeta de marihuana medicinal ¡Carnacillos! ¡Muy bien! O sea, los carnacillos últimos estaban en el cuarto de los papás de Stan Huevo Bien, 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 bien Shelley Estás aún una mierda, pero al menos no te caes como una niña Hola, Juan Ok, la parte de Shelley Diario, pulsera de la suerte Muñeca de puta imbécil malcriada CD alcanzas Skyler Skyler Acabas, Skyler era su novio Sadie Dakota Ok, hemos encontrado Lo último El cuarto de Stan No hay nada más acá Ok, ¿qué dice? Yo arco del invadido A la orgía, no al No mames, sangriento Vamos Ok, yo tengo los calzoncillos Tengo los calzoncillos ya La casa de Kyle Hey, if you ever want to sue anybody You can come to me first, okay You ever wonder what it'd be like to be a dolphin Just doing flips, eating fish No hay nada más en el mundo Yo sigo admiro tu excelencia Yo sigo admiro tu excelencia Vamos a la casa de Kyle Ya por último Voy a hablar con la mamá de Kyle Y de ahí me voy con los gnomos Y si ya no encuentro nada acá Bueno, esto de repente es la última parte A no ser que Bueno, yo soy Jono por mi cuenta Y si no encuentro Bueno, si encuentro algo chévere Lo bravo y lo subo para ustedes, ¿no? Vamos a ver Creo que esto significa que somos amigos Pero todavía no me gusta a ti, nuevo niño Tengo que hacer chipokomones o algo Hay un elfo ahí A no ser, no sé Perfecto No hay un elfo ahí No hay un perigón No hay un perigón ¿Qué, qué? ¿Qué? Tengo una maíz de Stoneberry. ¡Hola! Soy tu Huckleberry. ¡Tengo que estar aquí! ¿Puedes tener ayuda con algo? La guerra puede ser por ahora, pero sé que el wizard fucking fatas... La guerra puede ser por ahora, pero sé que el wizard fucking fatas... ...está plotting algo. ¡Vamos a preguntar acá! ¡Sharp! ¡Nos los elves creemos las cosas más altas en la tierra! Nada bueno hasta ahora No, parece que no hay nada más Más que de los enanos Creo que es lo único Me voy a decir en la casa de Kenny Bueno, lo único que nos puede salvar acá Nos puede arrepiar una llave o algo son los enanos Si no nos dan los enanos nada, ya valimos A ver Tenemos que ir Ok, vamos La mamá, huevón La mamá de Kyle, no fui al segundo piso No fui al segundo piso Me olvidé irme al segundo piso Ok, vamos, otra vez, me olvidé, me olvidé, me olvidé Sí, lo sé, me olvidé El segundo piso, ahí tiene que estar La mamá de Kyle, me tiene que ir una llave o algo Segundo piso Todo lo de Kyle Los hermanos Casimiro Vamos ¿Dónde está la mamá de Kyle, huevón? ¿Estará cagando en el baño? Ah, no, la mamá de Kyle está en el Está allá en el Sí, ya me acuerdo dónde está Allá, pues, en el centro comunitario Vamos por los enanos de una puta vez Vámonos Vámonos Acá era, ¿no? Ok, la siguiente casa Aquí Puta, los gnomos son mi única salvación, eh Los gnomos son los únicos que me pueden salvar acá You can have this body anytime you want, David Hasselhoff What? I hope your new friends are well behaved Son, I hope your new friends are well behaved Colors, if you talk right now A ver Gnomos Holy shit, you did it This goes a long way toward making up for killing all our fucking friends Fase 1, Gnomos All the widow gnomos and orphan gnomos you created will surely forgive you now You have a nice nose Amigos hasta el infierno Bueno Ya no hay más Ya este busqué, tengo en total ¿Cuántos amigos tengo? No sé, güey Varios 86 creo Pero este Faltaría solamente Matar a un A un homeless Y buscar Al último Niño este, ¿no? Así que yo me despido Fiduxa Like favoritos Comenta para más Y obviamente ustedes y yo Nos veremos Hasta la próxima Ya no sé qué más hacer Bueno, a ver Si encuentro los últimos Los subo a YouTube Bueno Gracias por todo Bye